¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las fuerzas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las fuerzas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las fuerzas de mi mundo? Todos diferentes, remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite Somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite Somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Todosố diferentes, remando al mismo compás Y la ola viene y dice, mares de gente